¡Adiós! 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 Y nos separamos como dos, tres años, me quedé sin ti. Qué culpa mía, me quedé sin ti, por cobardía y somos aún, extraño nada más. Nuestra segunda interpretación es el tema de una película, Doña Flor y sus dos maridos, o ¿qué será que será? Nuestra compañera va a dar una explicación. Bueno, yo creo en muchas cosas que no he visto, y ustedes también lo sé. No se puede negar la existencia de algo palpado, por más etéreo que sea. No hace falta exhibir una prueba de existencia de aquello que es tan verdadero. El único gesto es creer o no. No, algunas veces hasta quedé llorando. Se trata de un tema incompleto, porque me falta respuesta. Respuesta que alguno de ustedes quizás pueda dar. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!